Listo. Ahora vamos a continuar con nuestro conocimiento de lengua de programación en el lenguaje de C. Vamos al wiki de Linux Cabal. Vamos al wiki.cabal.mx y vamos en el área de cursos y cursos, elegimos programación. Y por nuestro primer ejercicio ahora, vamos a ver Malick, Free, Exit y A2D. Son muchas cosas nuevas. Malick, Exit, Free y A2D. ¿Qué son? Malick es una manera de pedir memoria del sistema operativo dinámicamente. Entonces puede decidir al tiempo que está corriendo el programa cuánto memoria necesita para guardar un arreglo o cualquier al tiempo de correr. No es necesario decidirle al tiempo de escrito del programa. Entonces es alocación de memoria dinámico. Y podemos pasar parámetros para hacerle... Por ejemplo, cuando queremos declarar un arreglo normalmente, cuando decimos, yo no sé, int, nombre y después corcheta y número. Pero no podemos usar un variable en este lugar al tiempo de declaración. Es necesario decirle cuántas celdas queremos al tiempo de la declaración. No podemos decir N o X. Es necesario decirle yo quiero 5 por 12. Con Malick podemos, al tiempo que estamos corriendo el programa, decidir que, oh, ok, por esta función ahora la manera que sirve y que nos dice el usuario, necesitamos 20 celdas. Entonces, vamos a pedir al sistema operativo a darnos 20 lugares de memoria para guardar 20 dobles, o 20 enteros, o 20 caracteres, o cualquiera. Es dinámico. Y puede usar variables en tu programación a decidir al tiempo de correr el programa. Eso te da mucho la actitud. Otra buena cosa de Malick es que, si declaramos adentro de una función, un arreglo, el momento que salimos de la función, ¿dónde está el arreglo? Se desapareció. Pero, si declaramos la función, o si creamos el arreglo adentro de la función con Malick, podemos después, cuando salimos a pasar la dirección donde están los datos, al programa que fue el padre, o tal vez a otra función, no vamos a pedirle. Cuando estamos listos a usarla, es buena idea, al regresar esta memoria al sistema operativo, entonces tenemos también la función freeze. Freeze se usa para regresar al sistema operativo memoria que obtuvimos con Malick. No podemos usar free para regresar al sistema operativo, no podemos usar free para regresar memoria que tuvimos por una declaración de un gran arreglo normal. Pero con Malick sí, podemos. Entonces, Malick y free, ellos trabajan juntos. Y vamos a ver exit. Exit es muy parecido de return, pero return normalmente es al fin del programa. O return es, se usa al fin de una función a dar al padre un valor. Exit normalmente se usa para quitar el programa. Principalmente cuando tenemos un error que es suficiente grave, que no podemos continuar. Entonces, vamos a explicar al usuario que, disculpa, pero, bye. Y vamos a usar exit para salir y regresar al sistema operativo. Y normalmente podemos regresar al código del número, un entero de algún tipo, para explicar por qué, qué tipo de problema encontramos o cualquiera. Y finalmente vamos a jugar con A2D, que es muy parecido de A2L, o A2L, o A2L, o A2I, o cualquier, va a convertir un arreglo de caracteres, un string, a un decimal. Un número decimal, un número decimal. So, es que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, vamos a incluir nuestro standardio.h. Y para obtener los prototipos de mallet, free y de exit, vamos a incluir standardlive.h. Y para obtener los prototipos de, o el prototipo de A2D, vamos a incluir string.h. So, los tres, vamos a incluir para obtener los prototipos. Si no sabe qué incluir para obtener el prototipo por una función que quieres usar, recuerda que pueden usar man por el nombre de la función, y él va a decirte, muy bien, al inicio, include, y él va a decirte, que header es necesario incluir. Después, tenemos nuestra función main, que va a regresar un entero, no va a usar argumentos, y tenemos declarada un puntero de tipo doble, que se llama PTD. So, PT por puntero, D por doble. PTD. Muy, muy original, ¿no? So, nuestra PTD es un puntero de tipo doble. Entonces, en nuestro sistema operativo, pienso que lo ocupa como seis bytes, ¿vale? Depende de tu arquitectura. Después, tenemos un car non-string. Entonces, es una declaración de un carácter, pero es actualmente un arreglo de diez caracteres, que se llaman non-string. Es donde te dije anteriormente, que no podemos usar free para regresar a este tipo de memoria. Es permanente. No podemos regresar al sistema operativo cuando él está obtenido en esta manera. Y, después, tenemos un puntero de tipo car, que se llama endpuntero. Endpuntero. Y, tenemos en este pequeño programa muchos, muchos, muchos enteros. Tenemos un entero que se llama i, que está inicializado a cero, yo no sé por qué. Tenemos otro entero, max, otra que se llama non-cars leídos, non-entradas, non-puntos, non-validos cars, y número. Todos son sin inicialización. Bueno, ahora no tienen valor. Vamos a inicializarle antes de usarle, espero. Y, estamos listos para el programa. Entonces, vamos a escribir, ¿cuál es el máximo número de dobles que vamos a guardar? Entonces, vamos a preguntar al usuario. ¿Cuántos números, cuántos dobles queremos guardar al máximo? Y, espero que él va a darnos el número de diez, once, pero, es un usuario. Entonces, vamos a obtener su ingreso como un string con FGETS. Y, vamos a limitar el número de caracteres que queremos a cuatro. Recuerda que, con FGETS, si el usuario nos envía como dos caracteres, como el número diez, él va a guardar dos caracteres, el retorno de carrito y el null. Entonces, en cuatro caracteres, podemos actualmente guardar, con éxito, el número de dos caracteres. Entonces, hasta noventa y nueve, ¿verdad? Entonces, FGETS, cuatro, de standard in, vamos a obtenerle, vamos a guardarle como un string. Después, vamos a declarar nuestros non-válidos cars, que el nombre es, se explicó, a cero. Entonces, iniciamos sin cars válidos. Y, vamos a evaluar que, si, non-cars leídos, que está igual a string length, non-string, si esta es una combinación de una asignación y una evaluación, si él está más, mayor que cuatro, es un problema. El usuario nos envía un número más grande que queremos, que inicialmente no es su culpa, no le dijo el rango. Entonces, tenemos el número más grande que queremos, entonces, vamos a decirle, porque es, entrada inválido, debe ser menor que noventa y nueve. Entonces, ahora él no tiene razón a darnos ingreso malo, él sabe. Y, vamos a usar exit, vamos a quitar el programa. Entonces, él puede recorrer el programa, y él va a reiniciar todo, y él va a preguntarle otra vez, cuál es, cuál es el máximo número de dobles que vamos a guardar, y espero que va a darnos un número como uno, o tres, o cuatro, o diez, o veinti, o no más, pero veinticinueve. Otra vez, vamos a continuar, vamos a continuar a molestarle. Cuando tenemos un número que tiene menor que cuatro caracteres, vamos a ver si el pendejo actualmente nos enviamos ningunos caracteres. Solamente un retorno de carito. Entonces, vamos a ver aquí, if numstring, el primer carácter, es igual a null, a cero. Vamos a poner, debemos guardar un mínimo de un doble. Es así que él nos dijo, él quiere guardar cero dobles. Tal vez, tal vez debemos usar esta para quitar. Tal vez. Pero aquí vamos a darle el error, decirle, debemos guardar un mínimo de un doble. Y, makes it, otra vez, reiniciamos. Eventualmente, va a decirnos que quieres el correcto número de caracteres que representan entero de números que queremos guardar. Y, eventualmente, él va, vamos a evaluarle aquí, else. So, si, oh, disculpa. Entonces, si, dollar numstring, más caracteres leídos, menos uno. Entonces, vamos a ver si tenemos el retorno del carrito. Porque, si nos enviamos un mal número de caracteres, más que queremos, no vamos a hacer el carrito. Entonces, queremos ver si tenemos el carrito en el tamaño de caracteres leídos que se regresa por Springland. Menos uno, para ir antes del retorno del carrito. A ver, o a ir donde está el carrito, porque otra vez estamos al null. Y, vamos a ver si él está en el retorno del carrito, en línea nueva. Aquí, ustedes que están programando en DOS, Windows, tal vez vas a buscar por una combinación de retorno del carrito, línea nueva. Porque, en DOS, Windows, se usa dos caracteres por un retorno del carrito. Pero, en Apple, que es UNIX, y cualquier UNIX, incluye Linux, línea nueva, un carácter, un carácter, 11 metros. Si, tenemos un retorno del carrito, bueno, otra vez vamos a decirle, entrada inválida, debe ser menor que 99. Y, vamos a regresar y vamos a reiniciar otra vez. Entonces, otra vez, vamos a aquí, obtener los contenidos de numstring más, número, num, caracteres leídos, menos uno, donde está el retorno del carrito. Y, vamos a poner null, para terminar el string sin el retorno del carrito. Ok, so, tenemos el correcto número de caracteres que puede representar, puede representar un entero que queremos. Vamos a evaluarlo y ver. Entonces, tenemos un for aquí. For I igual a cero, I es menor que num cards leídos, menos uno. No, porque recuerdas que le pusimos nuestro null en menos uno, donde estuvo el retorno del carrito. Y más, más. Y, vamos a ver si los contenidos de numstring más I son mayor que o igual a cero. Y también, si los contenidos de numstring más I son menor que o igual a nueve. Entonces, en el rango cero a nueve. Si son, vamos a incrementar el número de num válidos carros. Y vamos a evaluar el siguiente hasta el fin. Después, vamos a ver si num cards leídos de cual a cual uno. Entonces, es solamente el retorno del carrito. O, si num válidos carros no está igual a num cards leídos menos uno. Entonces, uno de los caracteres que nos enviamos no fue un numeral, fue una letra, un carácter, otra del numeral. Entonces, mal ingreso, vamos a decirle, entrada, inválido, vamos a quitar el programa con uno. Tradicionalmente, cuando usamos exit, usamos el número, otra de cero, para representar error. Y usamos cero para representar éxito. Entonces, aquí regresamos uno, aquí también, y aquí también. En los tres lugares donde quitamos el programa porque no le gusta el ingreso, regresa el número uno. Actualmente puede regresar diferentes números y puede, en la documentación del programa, explicar al usuario que si el programa terminó con uno es porque eso. Si el término con diez, si el término con once, si puede darle una lista de razones por los códigos de exit. Y podemos checarle en DOS, podemos checarle en UNIX. En DOS usamos en el file de batch, después de quitar el programa, cuando se quita el programa, podemos poner un comando, if error level, y a evaluar el número que se quitó, para ver por qué se quitó. Tal vez se quitó por éxito porque fue fin de programa, return cero. O tal vez se quitó por error, exit uno. No, podemos evaluarle dos windows con if error level. Y en UNIX, cualquier UNIX, si usamos BASH, depende a tu terminal. En BASH, se usa BASH en Mac, en DOS o cualquier, pero en BASH puede evaluar dolar pregunta. A ver si es cero, o no. Entonces, si tenemos numerales correctos, no problema. Aquí, finalmente, vamos a, nosotros, convertir nuestra string, usando A to I, ASCII to Integer, vamos a convertir nuestra numstring a un entero que se llama MAX, y guardarlo. Solo después que estamos absolutamente ciertos que no es basura. Porque no vamos a hacer un bluescreen en la pantalla azul de muerta. Vamos a manejar errores nosotros, de manera elegante. So, finalmente, sabemos que el usuario quiere guardar el monto de dobles. Adentro de nuestro rango que queremos. Después, aquí, vamos a dimensionar un arreglo para guardar los dobles. Entonces, el usuario nos dijo, tal vez que él quiera guardar no más de doce dobles, o treinta dobles, o dos dobles, o veinte dobles, o noventa y nueve dobles. Entonces, es necesario para nosotros, al dimensionar un arreglo de dobles, suficiente largo, a guardar el máximo que él nos dice que es permitido. Entonces, vamos a usar Malik. Malik usa dos argumentos. El primer argumento es, bueno, actualmente, él usa solamente un argumento. Él quiere saber cuántos, cuántos celdas, cuántos lugares de memoria queremos. So, queremos nosotros, max, porque el usuario dice, vamos a guardar no más de veinte dobles. So, max es veinte. Veinte de qué? Veinte por size of doble. Porque el doble tiene que, como seis bytes, y vamos a guardar veinte, o tal vez ciento veinte bytes. Entonces, en multiplicación del número de cosas que queremos, por el tamaño en bytes de cada una de las cosas. Es el argumento que usamos por Malik. Y Malik va a regresar un puntero de tipo void, que no podemos usar muy bien. Que es un puntero a void. Entonces, debemos nosotros cast el puntero a que queremos. Entonces, vamos a cast nuestro puntero de void, si tiene éxito Malik, a un puntero a doble. Para hacer un puntero a nuestro arreglo de max por número de bytes que se usa por dobles. Entonces, y esta vamos a asignar a PTD. Y recuerda que PTD, ¿dónde está? Mira que coincidental es un puntero de tipo doble. Ajá. Qué bueno. So, es como sirve Malik. Dile exactamente cuántos bytes y podemos usar una variable y multiplicarle por el tamaño del tipo. Y debe cast el resultado antes de enviarle a tu puntero. Y como te expliqué anteriormente, esto puede ser en una función. Y cuando sale la función, regresa el puntero o declara el puntero global. Y no vas a perderle como normal. No vas a perder los valores. Normalmente, si tenemos un arreglo declarado normalmente en una función doble, nombre 20, el momento que salimos de la función, no más 20 dobles. Pero, con Malik, en esta manera, podemos salir y sí, continuamos con nuestro arreglo que podemos pasar a otras funciones o podemos usarla en el Padre. Muy, muy diferente. Muy bueno. Existe también otra función que se llama Kalik. Sí, otra función Kalik. En la misma manera que usamos Malik. La sola diferencia de Kalik es que Kalik va a darte tu arreglo de lugares donde vas a guardar cualquier, pero él va a inicializar todos los lugares como cero. Con cero. Entonces, va a ser un arreglo lleno de ceros. Malik, no. Malik solamente va a ir a obtener esta sección de memoria y decirle, ya, guarda que quieres en esta sección. Y no está necesariamente inicializado con nuls, ceros o cualquier, puede ser basura, cualquier. Kalik se inicializó con ceros, no nuls, ceros. Es la sola diferencia. Precución, si estamos usando Kalik en mainframes. Y vas a iniciarle todo con ceros porque quieres inicializar con el valor cero por razón u otra. Porque son muchos mainframes que no representan cero como cero. Se representa en algunos, yo recuerdo, uno que fue necesario escribir en un programa cero fue nueve, 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 o algo. Y este fue cero. Bueno, precaución, con calma. Entonces, tenemos exactamente el número de lugares que necesitamos para guardar el máximo número de dobles que el usuario nos dijo que él va a enviar. Esta es una alocación dinámica. Entonces, fue posible alimitar el usuario a noventa y nueve y cada vez alocar noventa y nueve lugares. Pero, si el usuario normalmente va a usar dos, cuatro o seis, es un gran perdido de memoria para nada. Y si vamos a hacer doscientos usuarios al mismo tiempo usar el programa, ¡wow, es mucha memoria! Entonces, Malik es tu amigo y tiene el beneficio que no va a morir en una función cuando sale de la función. Entonces, vamos a ver si el puntero que se regresa es igual a nul. Si Malik encuentra un problema por razón o otra que no puede darte tu memoria, él va a regresar a nul. Si regresa otra de nul, él va a regresar a una dirección de memoria, un gran número. Si regresa a nul es porque alguna razón o otra no puede alocar tu memoria, no te da memoria, no tiene tu arreglo, no sé por qué, tal vez no tiene más memoria, cualquiera. Entonces, si él encuentra nul en ptd, vamos a decir, fallo la asignación de memoria, ¡adiós! Y exit, y aquí, mira, está usando el valor exit failure. ¿Cuál es exit failure? Tradicionalmente, cuando vemos una cosa que es toda en mayúsculas, se representa en constante. Y no es nuestra constante, entonces debe ser tal vez en constante del sistema. Y sí, si vas a leer tu standardlive.h, vas a ver que son muchos constantes y exit failure es uno de los constantes que es un entero más uno o más grande, depende de su sistema operativo. Entonces, es una manera de enviar un valor, puede poner uno si quieres, o exit failure, que dice, estamos salidos, saliendo de este programa porque tuvimos una falla, exit failure. Otra vez, tenemos la memoria, checamos a asegurar que tenemos la memoria, por cierto. Y vamos a escribir al usuario, ingresa los dobles, Q, para terminar. Entonces, el usuario puede enviarnos dobles. Entonces, o si nos enviamos en Q, vamos a terminar. Y también, bueno, vamos a ver. So, número entrada es igual cero. Ok. So, vamos a, parece que vamos a encontrar el número de dobles que nos enviamos. El número de dobles válidos que nos enviamos. Entonces, venimos en while. While, número entrada es menor que max. Entonces, no más que él nos dijo que él va a enviarnos, no vamos a aceptar más, no vamos a pedirle por más. Si él quiere más, él debe reiniciar el programa y debe decirnos cuántos. Pero nos da un número, validamos su número, alocamos la memoria para guardar no más de este número. Y aquí, no vamos a pedirle por más de este número tampoco. So, tenemos mucha confianza en el usuario. Más confianza en mi código. Entonces, vas a pedirle por no más de max. Y también, si tenemos éxito, a obtener ocho caracteres de teclado de numstring con el querer. So, si las dos cosas son verdad, entramos aquí hasta, hasta allá. Entonces, todo esto es parte de nuestro while. Entonces, esto while es para validar el ingreso. Él nos dijo que va a enviarnos dobles. ¿Cuál es un doble legal? Tal vez es un número positivo o negativo, pero no debe hacer más de un negativo, un signo de negativo. Tal vez tienen puntero, pero no más de uno. Y, otra vez tienen números, numerales, cero a nueve. ¿Qué más? ¿Eh? 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 No, no vamos a permitirle a enviarnos a... No, solamente es de numerales. Es el ejemplo. Si quieres escribirle por más, usa el ejemplo, modifícale. Este es un ejemplo. Entonces, aquí vamos a poner, Nunca has leído sexual stringle numstring. Vamos a medir cada vez, porque aquí vamos a leerle aquí. Aquí vamos a medirle cada vez, por cada uno que nos envía. Y, vamos a ver si numstring cero es igual a la letra Q. Y también, el número de caracteres leídos igual a la letra Q. Entonces, si nos enviamos una palabra que tiene la primera letra Q, esto no es un Q. Es el inicio de la palabra, si tiene solo dos caracteres, y el primer es Q, el segundo es retorno de carrito. Entonces, esta, ok, es un Q. Si el tiene en Q, es porque el quiere quitar. Ahora, estamos adentro del loop. Entonces, la más fácil manera de quitar es break. Vamos a quitar el loop. Ok. Hasta luego. Y, él se va al fin del while, a continuar, por cualquier código existe después del while, con en break. Pero, si él no quiere quitar, si nos enviamos otra cosa, aquí vamos a ver qué. Entonces, si los contenidos denuncian más caracteres nunca leídos, menos uno, no es igual a un retorno de carrito, es porque nos enviamos más caracteres que queremos. Y, si no le dijo cuantos, entonces, la primera vez, nuestro culpo. Después, su culpo. Entonces, aquí vamos a decirle, entrada en válido tan grande, no más que seis caracteres. Y, después, vamos a vaciar el input buffer. Entonces, while, get car, no es igual a, fin de línea, punto comma. Nada. Finalmente, el input buffer está vacío. Y, vamos a preguntar al usuario, ¿cuánto es ingresa los dobles? Entonces, continue, 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 dice, no vamos a quitar el while, pero no vamos a continuar más con los valores que tenemos esta vez en el while. Vamos a regresar al inicio del while y vamos a obtener, espero, nuevos valores. Y, sí, con continue. Y, otra vez, vamos a reinicializar el num caracteres válidos y vamos a medir el string y vamos a ver si nos enviamos en Q y en letra Q para decirnos a quitar. Y, otra vez, vamos a ver si el número de caracteres que nos enviamos fue adentro de los seis que nos explicamos que queremos. Y, si todo es bueno, aquí vamos a reemplazar los contenidos de numstring más numcars leídos menos uno, que sabemos ahora es el retorno de carros. Con el dos, porque no queremos ser retorno de carros, sin complicación, para nada. Él sirvió muy bien para ayudarnos a validar que tenemos el número de carros, el número de caracteres que puede representar nuestra doble que queremos. Entonces, iniciamos una variable de tipo intero con cero, num puntos. Vamos a contar los puntos. Vamos a asegurar que no nos enviamos el número ilegal de puntos. ¿Cuál es el número ilegal de puntos en el doble? ¿Más de uno? Más de uno. Puede, no, no puntos, puede representarse como en doble. Pero más de un punto, no, no vamos a comer esta. Entonces, esta es muy interesante. Mira esta for. For igual a cero y menor que nunca has leído menos uno y más más. No, tradicional. Vamos a leer el string. Hasta el null que ponemos donde estaba el retorno de carros. No problema. Pero miren las condiciones. Si los contenidos de numstring más i son mayor que o igual a cero y también los contenidos de numstring más i son menor que o igual a nueve. ¿Qué es curioso de esta? ¿Por qué puede ser uno o cero? O menos uno o menos. A la fin de una evaluación de un string de seis caracteres que tal vez podemos, tal vez podemos convertir a un doble. ¿Qué va a ser el valor de num punto? ¿Cuántas veces vamos a incrementar en un punto? Una vez. ¿Una vez cada carácter leído? Si es igual a punto, sí. ¿Por qué no va a incrementar si no es igual a punto? Es parte del for. No se cumple la primera condición, ¿no? La primera condición no se cumple y se la brinca. ¡Exactamente! 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 Estamos usando el hecho que estamos evaluando el grupo de ores. Tenemos un ore, dos ores, tres. Estamos evaluando el grupo de ores. Cuando uno es verdad, no es necesario evaluar los otros. Entonces, no vamos a ver este código si es actualmente un número. No vamos a ver el código. Solamente si no es un numeral, vamos a ver si es un punto y también si tenemos menos de dos puntos. Es un problema de lógica aquí. ¿Sí? Es malo. Debemos ver antes de todo si los contenidos de numstring son iguales al negativo antes de esta. Para asegurar que no vamos aquí y no vamos a incrementar numpuntos por nada, por problemas. So, debemos reversar este lógico. Debemos reversar este lógico. Entonces, él no va a ver este código. Entonces, él no va a incrementar numpuntos cada carácter. So, ¿es una manera que sirve? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué debemos evaluar todas las otras condiciones si tenemos suficiente a decir toda la expresión es verdad? No. No es necesario. No va a leer más de tus condiciones. Entonces, no. No, no va a incrementarle. Entonces, al fin... Si... Todo esto es verdad. Si tenemos un verdad de las tres condiciones, vamos a incrementar numpuntos y dos cars. Vamos a obtener el siguiente car. Y hasta evaluar cada uno de los cars, que no tenemos más de seis. Y aquí, si cars leídos es igual a uno porque nos enviamos solamente en retorno de carrito. O, si no vale dos cars, no es igual a no cars leídos menos uno porque una de las cosas, ninguna de las cosas fueron verdad. Tuvimos en carácter ilegal. En L. En punto cama. En cama. Yo no sé. Carácter ilegal. Entrada inválido. Ingresa los dobles. Continuo. Y vamos a obtener otra. No vamos a quitar el programa. Vamos a quitar hasta este punto. No vamos a continuar. Vamos a regresar donde vamos a reobtener otro ingreso. Eventualmente, espero que vamos a hacer... Carácteres legales. Y aquí... Vamos a usar notación de arreglo. Mira. Ttd, que es nuestro puntero de tipo doble. Elemento numentradas. Más, más. So, antes de evaluarle, vamos a obtener el número, tal vez el primer cero o más, yo no sé. De cual a string today, no string, end pter. String today es parecido de... Disculpa. String today. O debe ser... O debe ser... Ah, ask it today. ¿Existe string today? Ok. Estoy usando string today. Entonces, te digo mal inicialmente. No estamos usando ASCII today. No estamos usando ASCII today. Usamos string today. Entonces, vamos a ver si numstring, vamos a convertirle a un D, que es un doble, no un decimal, doble. Y si no puede convertirle todo, el va a guardar la dirección del último carácter que fue posible a convertir, o el primer carácter que no fue posible a convertir. Tiene este puntero, y vamos a asignarle aquí al primer, o al elemento que se representa por numentradas, de PTD, nuestro arreglo, que usamos Malik a dimensional. Y sabemos que no vamos a hacer un problema, porque checamos nosotros. Entonces, y después de guardarle, vamos a incrementar numentradas, y vamos a regresar al while, ¿dónde está? ¿dónde está el usuario aquí? Para ver, si numentradas es menor que Max, si es menor que Max, podemos preguntar al usuario por más dobles. Y a repetir todo el proceso. Hasta el punto que nos envía un Q, para decir, yo no quiero enviar más. Sí, yo sé, te dijo 20, pero yo quiero enviar solamente los dos que enviamos. O, numentradas es igual a Max, entonces, tenemos nuestros dobles, no más, se permite. A este punto, vamos a imprimir, aquí son sus porcientos de dobles, porcientos de, vamos a, antes de, vamos a asignar aquí, num, número igual, numentradas. Entonces, tenemos una combinación aquí, adentro del frente, vamos a asignar al número, el valor de numentradas, y vamos a poner este número aquí, el porciento de, por un entero. Entonces, aquí son tus dobles, o veinti, o treinta y dos, o tres, dobles. Por hay, igual cero, hay menor que el número, hay más más, printf, por ciento siete punto dos F. Entonces, vamos a usar un mínimo de dos caracteres, dos lugares significativos para escribir este doble. Si fue actualmente dos, o cuatro, o treinta y seis, va a escribir treinta y seis punto cero cero. Va a usar mínimo de dos, va a usar mínimo de dos lugares significativos por el parte decimal, y va a usar siete lugares para escribir el mantiza, el parte, el mantiza. Entonces, y por su argumento, va a usar mínimo de dos, y seis punto cero, uno, dos, tres, y va a escribirle. Y después, no, retorno de carrito, va a escribirle, y espera. Aquí, vamos a ver si I, módulo siete, igual a seis. Si I, módulo siete, igual a seis, o vamos a permitir que, hasta siete, siete entradas en un línea. Bien, si I está en el módulo siete, y módulo siete está igual a seis, tenemos nuestros X caracteres, siete caracteres. Vamos a poner la línea nueva, y vamos a continuar, obtener más. Entonces, vamos a imprimir siete a la vez, línea nueva, siete más, línea nueva, siete más, línea nueva. Al fin del while, vamos a ver si I por ciento siete, es igual, no es igual a cero. Y sabemos que no es igual a cero, no está permitida ir a cero. Porque, entonces, oh, está cero si cuando ponemos nuestro retorno de carrito, estuvimos listos, terminados con I, entonces no más. En, en este caso va a ser cero. Otra vez, tenemos más, entonces debemos terminar cualquier extra doblez en la línea que no está completo con siete, con la línea nueva también. Bien, y, decir al usuario, listo, y regresa el memoria al sistema operativo, free. Free usa solamente un argumento, la dirección del puntero donde está el memoria que nos da formalic o calic. Y no es necesario usar el mismo, el mismo variable. Solamente una variable que representa la primera dirección de los lugares que nos da malic o calic. Y free va a ver, oh, ok, puede vaciarle. Y a este punto no puede continuar usarle. Se perdió. Y return, cero, para regresar al sistema operativo, en error level, o en, que en, pregunta, en, que es el, que es el, que es el, no defensa, es pregunta. Sí, no defensa, pregunta, en bash, que dice, éxito, cero. Qué interesante. Entonces, tenemos una pequeña modificación porque en el, en el proceso de explicarle, vimos aquí que tenemos tal vez, en nuestro grupo de OARS, un pequeño problema. También, soft. Así,нолог, cede a cse clase y esta es DIROG 110, ¿verdad? Y aquí, no, 109. 110 es otra cosa muy diferente. 109. Sí, ese. Me voy a cambiar solamente aquí. Y, Y, me voy a ponerle arriba. Me voy a determinarle. Y me voy a ponerle por aquí. Y finalmente, voy a terminarle aquí. Y vamos a tener esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si tenemos numerales. Si no tenemos numerales, vamos a ver si el primer carácter es un negativo. Si no es un negativo, vamos a ver si el carácter que estamos evaluando es un punto. Y también, más, más num puntos es menor que dos. Entonces, si estamos aquí para evaluar puntos, es porque tenemos un punto o tenemos un carácter que es mal. Una razón o otra, es la sola razón que estamos aquí. Es la sola razón que vamos a incrementar num puntos. Y, si tenemos los tres, que no es un numeral, no es un negativo en el primer carácter, no es num puntos, no vamos a incrementar num válidos cards. ¿Por qué? Porque va a ser un falsos. Va a ser cero, o cero, o cero. Va a ser falso. Pero no va a incrementar num cards si una de las otras cosas es... Entonces, tenemos un problema con números negativos. Si. Si encuentro un punto ya... Va a regresarle al otro lado. Estoy también. Va a regresarle al otro lado. Tal vez necesitamos un poco más trabajo. Esta evaluación de un doble válido. Pero, esto es lo que no sirve. J, D, B, A... Será... Y aquí... Ahora... Regresamos al original. Ok. Ok. Vamos a... GCC... Menos... Wall... Menos... Old... Frog... 109. Y vamos a alimentarle con... Frog... 109. C. Él no grita. Ya puede. Entonces... Frog... 109. ¿Cuántos dobles? ¿Qué es el máximo número de dobles que queremos guardar? 4000. 4000. Entrada inválida debe ser menor que 99. Ok. Otra vez. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Dice 13. Ahí dice 13. Oh. That's good. Menos 3. Muy bien. Otra vez. Cinco. Cero. Debemos guardar el mínimo de un doble. Cinco. Cinco. Vamos a guardar cinco dobles. Qué bueno. Ingresa los dobles. Doble número 1. 73. 73. Doble número 2. 28. 28. .1. .1. Menos... ¿Sí? Sí. 3.14. OPAS. Opáin. Si. 3.14. CLE. Ups. Disculpa. No L. 3.14. Menos 20. Menos 20. Opáñales, pusiste 120. 120. Entonces, listo. Pero el acepto 120. El acepto 120, no debia aceptar 120. Por que? Porque que no era menor de 99? La menor de 99 es la cantidad de... Tiene menor de 6 caracteres. Ah, ok. Esta fue. Entonces, vamos a poner 5 otra vez. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, 2, 3, 4.5. Porque el menos tambien cuenta como caracteres. Si, exactamente. Menos 22, 4, 5, 6, 7. Y si cuando te pregunta cuantos dobles quieres pones .1? Solo toma con... K, no sirve. Y Q. Q, Q. Entonces, parece que le da solo 1? No creo que le da 2. Oh, no. Si, solo 1. Que fue válido. Entonces, el dice, aquí son sus un dobles. Y lo escribe puntos... por ciento siete punto dos. Ok. Entonces, me preguntaste por punto uno ahí. Punto uno. Él dice, entre ese inválido. No está permitido. De negativos. Pero, pero esta es un ejemplo. Y tal vez es necesario trabajar un poco más a validar el doble correctamente. pero es un buen ejemplo de cómo asegurar que el usuario no por accidente o para, tal vez, exploitar tu programa para ver si puede crackear tu sistema. Debe, es tu responsabilidad a prevenir esto. Es mal código si es posible. Si, es un ejemplo de manera, tal vez, a guardar tu sistema. También, vimos a Alec. Alec, para dinámicamente alocar memoria. Free, para quitar la memoria. String today, para convertir un string a un doble. Existe string de F también al float, porque el float es como un doble en C, pero más pequeña. Tuvimos nuestra A to I. ¿Qué más tuvimos en este ejercicio? Exit. Exit. Son muchas cosas. Preguntas. Y para no matar más pilas, pienso que es suficiente por un día. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a jugar con... Jugar? Jugar. Jugar con archivos. Hasta luego. Aplausos. 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 Aplausos.